El próximo mes de octubre iniciará la aplicación de la vacuna de la influenza en el estado de Puebla. De acuerdo con la Secretaría de Salud, se esperan más de un millón seiscientas mil dosis. Recuerde que la vacuna de influenza es gratuita en los centros de salud y se dará prioridad a los niños y a las personas de la tercera edad.